Hola como les va, soy Tesca. Hoy les contaré una parte de la historia de una de las criaturas más reconocibles de Premival, y que se ha ganado el cariño de muchos de los fans de la serie. Historia. Fuera de cámaras, en un tiempo aproximado durante mayo de 2006, una anomalía se abre en el bosque de Din, de la que sale un Celurosauravus. El Celurosauravus, perdido vaga por el frío bosque, hasta que se encuentra con un niño llamado Ben. Ben decide quedárselo y llevárselo a su casa, pero a su mamá no le gusta mucho la idea, por lo que manda unas solicitudes a un zoológico cercano para que se lleven al reptil. Ya dentro del primer capítulo de Premival, dentro del zoológico de Wellington, una zoologa llamada Abby Maitland, recibió la noticia de su jefe, Tim Parker, que iba a ser removida de puesto, debido a que su proyecto se había cancelado. Enojada, Abby se decide irse pero Tim intenta convencerla de que se quede, pero se le caen unos papeles al piso, al intentar contestar una llamada. Abby se agacha para levantar los papeles, y ve la foto de un niño con su reptil, haciendo que se ponga feliz. Tim cuelga, y agarra la mayoría de los papeles de Abby, diciendo que son cartas de personas, pidiendo que el zoológico se haga cargo de sus animales, preguntándose el por qué las personas se compran animales exóticos si no saben cuidarlos. Abby se queda mirando las fotos y Tim le pregunta si está bien, y Abby dice que se encargará de ese. Abby llegó a la casa de los Trent, y fue recibida por la mamá de Ben, quien estaba sorprendida de que fueran personalmente. Abby le dice que es el servicio del zoológico, y la mamá de Ben le dice que es solo un lagarto. Entra a la habitación de Ben, y es sorprendida por el grasnido de un pequeño animal. Al ver sobre la litera, mira un celurosaurabus sobre las trazadas, que no paraba de grasnar. Se acerca feliz haciendo que el celurosaurabus la mire, y Ben le dice que se llama Rex, y que lo encontró en el bosque que un libro decía que es un Dracobolans. Abby mientras mira a Rex, dice que ese no es un Dracobolans. Rex se mueve del otro lado de la litera y salta hasta una mesita, y mientras sube un instante Abby dice no saber que es Rex, diciendo que posiblemente Ben haya descubierto una especie nueva, pidiéndole que le muestre donde lo encontró. Ya en el bosque de Dean, Abby acompañada de Ben estaban llevando a Rex en una manta, y Abby le dice que ese lugar es muy frío para Rex, y que seguramente se escapó de un zoológico o algo así. Llegaron a una parte del bosque, y Ben dice que lo encontró por ese lugar. Ben mira para el costado, y asustado llama Abby, haciendo que los dos miren a una vaca muerta sobre un árbol, seguido de eso escuchando un rugido. Ben sale corriendo y Abby lo sigue pidiéndole que no corra, pero Ben no le hace caso y desaparece entre los árboles. Abby no encontraba a Ben por lo que siguió corriendo, pero se tropezó, haciendo que Rex literalmente salga volando, dando volteretas entre los árboles, mientras Abby miraba confundida. Rex siguió volando, dando volteretas entre los árboles, hasta irse sobre unos arbustos. Abby fue corriendo hacia él, diciendo su nombre, y lo siguió entre unos arbustos, en los que Rex se movía con suma facilidad, y Abby lo llamaba con esfuerzo. Ben estaba corriendo por el bosque, hasta que escuchó unos grasnidos. Se detuvo, y vio una cosa brillante que proyectaba esos ruidos, por lo que con miedo, se acercó a ver que era. Cuando metió la cabeza, se sorprendió por lo que vio. Impresionado, Ben sacó la cabeza de la anomalía, y mientras se alejaba fue asustado por un fuerte rugido. Por lo que Ben decidió seguir corriendo, mientras gritaba el nombre de Abby. Abby se metió más entre los arbustos para alcanzar a Rex, pero se quedó quieta al escuchar unos pasos fuertes. Rex empezó a inquietarse por el miedo, dando vueltas, y señalando hacia un lugar con su cabeza como si fuese un perro. En el reflejo del agua apareció el gorgonopsio, que rápidamente se fue, dejando a Abby asustada, y a Rex muy inquieto. Era de noche, y Abby estaba corriendo entre la niebla con Rex, mientras él mismo seguía grasnando. Abby le dijo a Rex que por dónde debían ir ahora, y se detuvo para mirar los alrededores, hasta que se quedó paralizada del miedo al sentir algo detrás de ella. Se dio la vuelta, y vio a un enorme reptil. El reptil la miró enojado, mientras Abby retrocedía. El reptil le rugió, mientras Abby se alejaba por el miedo. Y Rex, dejándose llevar, se ocultó rápidamente detrás de un árbol. El equipo de Kater aparece, y Rex solo mira a Grazna, escondido detrás de un árbol. El equipo observaba al gran reptil, hasta que Kater se dio cuenta de la presencia de otro más pequeño, y se agachó, mientras Rex grasnaba. Lo apuntaron con una linterna, y Stephen se agachó para verlo mejor, mientras dijo sorprendido que son dos. Mientras Rex grasnaba, Kater dijo que de dónde salió ese. En la casa de Ben, Abby estaba siendo regañada por la mamá de Ben, diciendo que ella le metió ideas locas a la cabeza de su hijo. Kater le dice que el lagarto que encontraron es un lagarto volador del sureste de Asia, y que se llama Dracobolans. Ben de repente dice enojado que vio el pasado, y que estuvo allí. Kater le pregunta que a qué se refiere, a lo que Ben lo describe como un gran desierto con rocas, pero al ver que nadie le creía, se fue enojado, y su madre lo siguió, diciendo que la culpa la tiene la televisión. En cierto momento, los protagonistas encontraron la anomalía, y la acordonaron con la ayuda de las fuerzas especiales. Abby estaba sentada sobre unas cajas con Stephen al lado suyo, mientras veían cómo se llevaban a Rex. Abby le pregunta a Stephen si le harán daño, a lo que él responde que claro que no. Dentro de la oficina central, un científico puso sobre una mesa a Rex, para hacer estudios. Abby dijo que no deberían tratar a un lagarto así, pero Lester, el encargado de la coordinación, dice que deje a los científicos hacer su trabajo, y Abby le responde que no saben lo que hacen. Intentan sacarle pruebas de saliva, pero Rex se aleja y ataca todo el tiempo al hisopo, al tener desconfianza. Abby le dice a Lester que no deberían molestar a un lagarto ambiente, y Lester le responde que vean qué pasa. Mientras escanean a Rex, Abby pregunta si saben que puede volar, a lo que Lester le pregunta, volar. Rex empieza a volar, y gracias a un científico que estaba entrando, Rex escapa de la sala. Da vueltas y sube por una parte del edificio, mientras los demás miran sorprendidos. Baja hacia abajo, como no, por lo que Abby decide ir a buscarlo, y Claudia la sigue. Miran por la parte de abajo, y van a los ascensores. Rex da vueltas por una estructura del edificio, mientras Lester dice así que vuela, y Cater le responde que sí, y vuela muy bien. Rex sigue dando vueltas, y llega a la puerta del ascensor, donde entra justo cuando Claudia, y Abby, llegaron. Mientras Rex está en el ascensor, suena la típica música de ascensor, y Rex mecea la cabeza, como si entendiera la música. Llegan al sexto piso, y Rex sale del ascensor, asustando a una pareja que iba a entrar. Pero en vez de asustarse él también, camina tranquilamente. Sorprendentemente, Lester está en el sexto piso también. No entiendo cómo es que se teletransporta del segundo piso al sexto, pero está bien. Lester dice por teléfono a los guardias que cierren todas las salidas, y justo Rex pasa por encima de él. Rex pasa por otra sala más, y llega a la tercera, posándose en la ventana. Abby, y Claudia, alcanzan a Rex, y Abby lo llama. Abby le dice a Rex que no se vaya, diciéndole que su hogar no está ahí fuera, sacando un chocolate de su bolsillo, y ofreciéndoselo. Rex mira a Abby, y mira afuera, dudando en qué hacer. De una decide irse, volando por afuera, ante la mirada triste de Abby. Rex decide volver, poniendo feliz a Abby, quien lo sostiene en sus brazos, y volteando con una cara feliz. Lester se iba a ir, pero Cater lo detiene y le dice, que con respecto a los riesgos que le hablaba, uno de está cayendo por la espalda. Lester se da vuelta, y ve vómito de Rex en su hombro. Enojado, se va mientras Cater dice feliz que todo es muy perfecto. Unas horas más tarde, Lester le dice a Cater que el ADN del lagarto confirma su teoría, afirmando que es un fósil viviente, y que bajo esas circunstancias le permitirá traspasar la anomalía. Cater le dice que hay que regresar al animal, y que las criaturas que no pertenecen a su tiempo, tienen que regresar a su hábitat. Lester le da un documento a Cater, y le dice que no quiere una demanda por si no vuelve. Cater, y Ryan, se preparaban para entrar a la anomalía. Abby llega con Rex en brazos, y se lo pasa a Cater, diciéndole que lo cuide bien, y que él también se cuide, dándole un beso en el cachete. Los dos, listos para entrar, avanzan hacia la anomalía. Ryan agarra un bolso, mientras miraban a la anomalía. Antes de entrar, Cater se detiene y se da la vuelta para mirar a Claudia. Cater avanza con Ryan a la anomalía, atravesándola, llegando por fin al pérmico. Cater sigue avanzando, y se da la vuelta para ver la anomalía, pero al verla, por alguna razón se queda extrañado. Mientras caminaba Rex salió volando, dando vueltas por el paisaje de su hogar, ante la mirada sorprendida y alegre de Cater. Cater se paseó por una hora en el pérmico, y vio a Rex volar, pasando cerca de una gran manada de escutosaurios, que se pelean entre sí. Y después de ciertos sucesos, al ver que la anomalía se estaba debilitando, decidieron volver. Mientras los científicos estaban rodeando a Cater, y Ryan, Abby escuchó los grasnidos de Rex, quien parece que volvió con ellos sin que se dieran cuenta. Cuando vio hacia los árboles, pudo ver a Rex pasar entre unos, y esconderse detrás de un árbol. Abby pasó entre los científicos, y Rex volteó a ver a la anomalía, para ver cómo ésta se cerraba, y volvió a ver a Abby. Abby se acercó a Rex, y lo tapó con una manta rosada, pero se asustó al escuchar el rugido del Gorgonopsio. Abby tuvo que correr, mientras el Gorgonopsio arrasaba con el campamento, dejando a Rex grasnando debajo de la manta rosada. Después de eso Rex no vuelve a aparecer en lo que queda del capítulo, por lo que se intuye que después de que el Gorgonopsio fuese asesinado, Abby volvió con Rex, y se lo llevó a escondidas a su casa. Acá termina el video, pero quería decirles que esta es solo la primera parte, ya que la historia de los Elurosaurabus de Premival, específicamente la de Rex, es tan larga que no alcanzan un solo video, ya que claramente Rex sigue apareciendo hasta el final de la serie, pero sus apariciones son tan cortas, que estimo que serán solo 4 videos más como máximo. Esos videos los haré cuando termine, de hacer los videos de las criaturas de cada temporada. Bueno con eso fue todo, espero que les haya gustado mi video, y esperen para una próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.